¿Qué es Ben Brereton? Las hace todas, nunca para, nunca se pierde una sesión, hace sus calentamientos con unos primeros 10 minutos que te dan ganas de sentarte e ir a una ducha, él solo quiere hacer cada cosa dispuesta en el entrenamiento hasta el final y si falla quiere corregirse, es un chico fantástico y estamos expectantes de ver cuántos goles va a tener de acá a fin de año.